Cerca de 81.000 peruanos habrían fallecido a causa del COVID, cifra que está muy lejos de las que publica el gobierno a diario. La consultora Vox Populi llegó a esa conclusión tras revisar el último informe del Sistema Nacional de Defunciones del Estado, SINADEF. Si con las cifras publicadas a diario nuestro país se ubica en el trágico primer lugar en número de muertos por millón de habitantes en todo el mundo, con las del SINADEF que son casi tres veces más, la diferencia sería mayor. La primera muerte por coronavirus en Perú se dio el 19 de marzo. Un hombre de 78 años que padecía hipertensión. Desde esa fecha en adelante el gobierno empezó a informar sobre la cantidad de muertes que iban subiendo a diario, pero con el paso de los meses se hizo notorio que los números que nos informaban no coincidían con la realidad. Tanta fue la diferencia que el propio gobierno tuvo que admitir que su información no era exacta y la fuente más cercana a la verdad se volvió el SINADEF, que almacena datos de todos los muertos del país, sea cual sea la causa. Ante esta evidencia el gobierno se comprometió a hacer una mejor actualización de manera paulatina. Hemos dicho que vamos a ser absolutamente transparentes. Este gobierno no oculta ni tapa nada. Su última cifra arroja que hay 32 mil 463 muertos, casi tres veces menos que el informe de Vox Populi. Algo está pasando. O su actualización es muy lenta o simplemente no quieren dar la información completa. Según el análisis hecho por la consultora, en los últimos seis meses se registran en todo el país un total de 138 mil 802 muertos. El promedio de fallecidos en el mismo lapso de tiempo, pero del 2018 y 2019 fue de 57 mil 880. Haciendo un arresto entre los fallecidos de este año y el de los dos anteriores, Vox Populi concluye que el excedente es de 80 mil 992 muertes. Todos serían a causa del COVID. Si a esa cantidad le restamos los 32 mil 463 muertos informados por el gobierno hasta el 30 de septiembre, hay 48 mil 529 muertes que el Ejecutivo aún no ha explicado. Lo que también muestra el estudio de Vox Populi es que con 28 mil 883, julio fue el mes con más muertes, seguido por agosto que registró 27 mil 405. En cambio, en septiembre hay una notoria disminución, siendo 16 mil 649 el número de fallecidos. Esa disminución no debe ser motivo de descuido, ni mucho menos tomado a la ligera por el gobierno, pues al igual como ha sucedido en Europa, el Perú estaría próximo a entrar a una segunda ola, y el número de muertes podría ser mayor a lo que hemos visto hasta la fecha. Gracias. Gracias.